Ya no te siento, no estás como antes Te he vuelto fría como hielo, dime por qué cambiaste Me llegan rumores de que estás con otro Y tus amigas dicen que no ando solo No permitas que esto dañen, que el amor te das, no detrás Deja esa actitud Ya no has logrado borrarme Sé que te hace falta besarme Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Que de tu ronda puedes borrarme Dígate que voy a renunciarte Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Confieso en otros que no me realicen hasta Hablan de más porque en el fondo no se las Si tú estás conmigo es algo que no les importa Ven, parte pa' mí que la relación la piloteas No te dejes provocar Solo colabora y bésame en la boca Estoy seguro que en tu corazón aún hay fuego Lejos se nota Me llegan rumores de que estás con otro Y tus amigas dicen que no ando solo No permitas que esto dañen, que el amor te das, no detrás Deja esa actitud Que no has logrado borrarme Sé que te hace falta besarme Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Que de tu ronda puedes borrarme Pégate que voy a renunciarte Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Amor de dos, no de tres Sé que permitiste que te dañen la mente Fría estás, sé que es evidente Si conmigo quieres, ¿por qué te mientes? Si no permitas la cosa que digan Tus amigas en el fondo te envidian Quieren tu lugar, por eso inventan mentiras Aca esa te toca, soy tú y yo y tú mía Llego, yo siento Nada es como antes Te ha vuelto frío como el hielo Dime por qué cambiaste, cambiaste Me llegan rumores de que estás con otro Y tus amigas dicen que no ando solo No permitas que esto dañe Que el amor es de dos, no de tres Deja esa actitud Que no he logrado borrarme Sé que te hace falta besarme Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Que de tu ronda puedes borrarme Pégate que voy a renunciarte Yo te conozco como nadie Deja esa actitud Es JD, JD para ti Dímelo Gotex Rompiendo a D-I-O Space Music México, Colombia MK De la O Juni Yo te ako, my bro JD Pantoja Dímelo David Quien no es la creta borrarme No es la creta borrarme Yo te amo Yo te amo Pero te amo Yo te amo Yo te amo Yo la creta borrarme Gracias.